¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a jugar ¿Qué tabuela se ha muerto? ¡Qué pena! Vamos a jugar Es que es literal eso No, no, no Sí, la verdad, es que yo me estoy reventando el brazo Pero bueno, ahora vuelvo El Guillermo lo que ha mandado por el grupo es brutal, loco Ay, qué bueno Bueno, Dani, repárate para que una niña de 13 años Sí, sí, da mucho asco, ten cuidado Es verdad, es verdad, porque te va a buscar Te va a buscar, loco No esté a todos fichados Dani, Dani, dale a eliminar cuando te salga la solicitud Yo fui tonto en su día, le di Todos fuimos tontos en su día ¡Hostia, Chrome! ¡El guardián es de Google Chrome! Sí, va a buscar la derrota Es lo que va a buscar Van a buscar la derrota Dani, Dani, Dani No aceptes a la hermana de Dios, por favor Te va a estaltear, va a averiguar todo de ti Va a averiguar cómo te llamas Dónde vives La mejor de todo es que se equivocó el Instagram El nombre de tu abuela Connor, Connor, Connor Que se equivocó el Instagram también O sea que... Da igual Lo va a averiguar Lo va a averiguar A mí también me averiguo, tío ¿Sabes? A mí me averiguo la normal y la privada Hombre, la privada yo creo que es más fácil de la normal, eh Aunque se averigua la privada, averigua la normal Porque tengo ahí más bien la privada, pues está Todo por culpa de ser amigos de Diego Os dais cuenta, ¿verdad? Eh, un minion me interrumpió el ataque Ni nada, eh, stalkeadora profesional Creo que nos ha dejado un toque a todos, eh, chavales Sí, la verdad es que vamos a curarnos en A Me carga ese guardián con más... Me carga ese guardián con más dificultades Oye, oye, al centurión que me va a estar tocando la pelota, tío Escúchame una cosa Lo único que se come ese guardián Es literalmente cancelarle el pesado Y meterle otro pesado Es lo que se come El centurión, por lo que he visto, no sabe cancelar, eh Y mete mucho ligero Armadura del fantasma al máximo Mira, Iván, no me hables de ligeros, por favor Increíble, Juan Tío, what the fuck Joder Joder ¡Qué pesado! El ligero ¡Dios! Dios, qué puto asco Todo el rato ligero me metía el puto centurión Dejo un toque A la muy perra No es que tan A, qué valor Diego, ¿por qué vienes de fe? ¿Qué has hecho? Mierda, Diego, Diego es muerto, vale Dale, conor Uy, casi Es que qué puto asco me da el maldito centurión Sí, la verdad que sí, eh Está mucho sida el centurión del otro La mía si no se iba de las manos, tío ¿Una? Toma, eso te he dejado ahí Y ya me voy con el otro No me va a poder creer ¿Qué coño ha pasado, guaco? Que se cargue un minion Nada, oye Oye, oye, oye Tranquilo, me lo cargue Vamos a por el tonto este Este, pues lo que me ha hecho antes a mí Ha ido hasta la zona Para pelear dentro de nuestra zona El subnormal de él ¡Dani, detrás, 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 detrás! Tenías razón, detrás Hola, Krom Vas a buscar tu muerte Adiós, Krom Mira, aquí la tienes Bueno, ¿qué hice? Eh, mira ¿Qué me dais? Si te doy desde... ¡Uy! Lanzó un... 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 Un kunai desde ahí, tú Casi te doy a alguien Fuck, no sé cargar A Diego No sé, pero... Ay, qué pesadero es con el ligero, hijo mío Pero bueno, y esto de pegarme a mí y todos ¿Qué es la moda o qué? Siempre es la moda pegarte, Dani Ya lo sé, en Africa lo hacía mucho Eh... What the fuck Datos Perturbadores Importante este de la vida Me cago en el baile, dato Perturbador Uf, qué puto asco me acabo de dar ese centurión Luisito, después de dar un dato perturbador Bueno, igual preferiría no saber ese dato, pero bueno Voy a ver Tío, es que he basado Sacaste el riñón, eh, Connor He sido yo Ha sido... Ha sido Iván Por una vez lo ha admitido, cuidado Lo he logrado He dicho que haga que diga He sido yo Bueno, Diego, vamos a morir Vale Sí, la verdad es que... Ahora voy yo, eh Ahora voy yo Vosotros tranquilos Hola, tía Andy de mierda Hola ¡Eh! El parque automático, tío Es muy bueno, tío Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Qué puto asco dan Lili pali Qué hijo de puta Oh Oh, vaya Y me han cago Joder Qué puto asco da el puto Yandy de mierda, eh Yo, tío Andy, estaba jugando de puta madre Con él, tío Y de repente me viene aquí Vale, bien, abros Bien todos, de hecho, eh Pues nada, oye Me quito hasta el medio Madre mía, que puto sitio están Con el arrago ya Bloquea, bloquea, loco Bueno, tío, estoy muerto bueno creo que acaba de connor meterle un martillazo aún en todo el estómago que les acabo hasta el corazón y eso es buena coño a chupar todo sena no no quitan ahora nos van a quitarle nunca digas que las son vuestras porque al momento te quitan no te quitan o no te quitan dos normalmente madre mía tío que pesadito es este pavo tengo que van a llover moto voy a ayudar a diego porque porque mi polla manda voy contigo digo joder cuántos putos min chicos no puedo no me jodas que no puedo salir con los putos minos pega ya ya que está pegando pero está en la pared que es que estoy en la puta es muy pesado el tiendi de mierda bueno es que cuando están haciendo de saco de boxeo espero que no haya ningún subnormal que se atreva a piernos a la verdad no pero por aquí viene mirado mira como corre dios usas hacer bueno a bueno lo acaban de mandar a la mierda en cuatro temas distintos dios que puto asco lo has visto iban si un poquito si lo he esquivao es imposible con el ganking de cerdo que llevan si así como voy a saber usar a zanku que no os quite nada eh madre mía del amor hermoso la verdad es que vamos a romper filas chico se ha quedado con or ya mierda eh menos mal que me queda de nada gente me cago en dios con ese ataque que puto asco te lo juro por favor estamos en ruptura si si joder gracias bueno uno jugueta he usado todas las habilidades para matarlo hay que ayudar hay que ayudar allí ya voy tan ordo que no se así pillad b pillad b pillad b pillad b pillad b iban 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 pilla b conmigo regrupémonos da igual da igual lo que pillemos ya eh es verdad habría que pillar c para regrupar vale danni somos solo tu y yo que hacemos bueno pegamos y nos peleamos en su zona o que mmm no sé pa esta mejor vamos por aquí por si nos han puesto una trampa Mira el suelo bien, mira el suelo bien, mira el suelo bien Mira el suelo bien, mira el suelo bien Mira el suelo bien, mira el suelo bien Mira, mira, por ahora no hay nadie ¡Y no lo he visto! ¿Dónde estaba? Es que esas trampas no se ven, tío Vale, ¿ya está? No, sí se ven, sí se ven Toma, gilipollas Dos contra dos, chicos Vosotros podéis, cotaos con vosotros La madre que parió el pavo este Y para detener el orochi Solo hace ligero Este tío es muy pesado, ¿eh? Me mato, joder Me hice ejecución larga ¿En serio? Sí, mira, todavía se me están ejecutando ¡No! Es que qué puto asco, tío Me da el puto ti Andy Solo sabe hacer esa mierda de esquivar Esquiva, me mete ligero Esquiva, me mete ligero Esquiva, me mete ligero Solo sabe hacer eso Esquiva ni meter ligero, tío Es que claro El de Krom ha buscado Cómo ser malo Y ganar una partida Y le salió bien Tal cual Me lo echaron mierda Este es pañado ligero El de Krom Había veces que te cancelaba Otra vez es que no No